Pueblo bendito de Bolivia y las naciones del mundo entero El Señor Jesús quiere sanar las heridas de tu alma Él quiere consolar tu vida y hacerte recuerdo Que por amor a ti, Él murió en la cruz del Calvario para darte salvación Jesús del Calvario, has comprado mi alma Este domingo, en el culto general, estaremos proyectando la prédica Tus heridas quiero besar para salvar almas en México Y se verá el fruto de esa obra monumental y grandiosa Que vamos a levantar en México, desde la costa azteca Siendo pescadores de hombres Te esperamos, a partir de las 7 de la mañana En todos los auditorios Cristo viene A nivel nacional e internacional